Con varias demandas de embargo en puerta por más de 50 millones de pesos, aunado a la que podría interponer la constructora Indy por rescisión de contrato por otros 30 millones de pesos, Karim de la Rosa Peláez, jurídico del Ayuntamiento Benito Juárez, aseguró que no les ha llegado ninguna notificación. Tendiendo a la naturaleza del juicio, si se trata de ejecutivos mercantiles, en la notificación realizan el embargo, no nos han notificado absolutamente ninguna nueva demanda. Luego del litigio que ganó el mecánico Marcos Manuel Torres al Ayuntamiento Benito Juárez por 6 millones de pesos, se espera que algunos proveedores también pidan el embargo de cuentas y bienes inmuebles a la comuna. Se sabe que el Ayuntamiento adeuda poco más de 50 millones de pesos a cuatro proveedores, entre los que se encuentran Sanirren con 25 millones de pesos, al contratista Abel Ávila con otros 25 millones, a Topcar con 2 millones y a La Voz de México con 1 millón. Pese al monto que adeuda la comuna, de la Rosa Peláez aseguró que no les ha llegado ninguna notificación. De embargo, en la lente Víctor Álvarez y en la información, Renan Moguel para Notivisión.